Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que vean la mejor información hasta el momento. Personal de seguridad privada, trabajo social y servicios generales de la clínica T58 del IMSS son acusados de traficar los cuerpos de recién fallecidos al mejor postor entre funerarias a un precio que oscila entre los $1.000 y $2.000 por contactarles con los deudos, así lo informó una fuente anónima a Zona Franca. El IMSS negó dicha situación. Lo que la fuente denominó como tráfico de cuerpos se refiere al trato preferencial a la funeraria que mejor comisión ofrezca y lucro que obtiene el personal de la clínica por la venta de información a empleados de funerarias que hacen labor de venta en las inmediaciones de la clínica, lo que cae en una competencia desleal auspiciada por la corrupción del personal. Esta comisión que se le pagaría al personal del IMSS, que ayuda a una funeraria a tener una posición privilegiada, terminan pagándola los deudos, explicó, pues este costo se incrementa del precio de servicio que se contrata con la funeraria. El incremento de los contagios por COVID-19 sí impactó en la asistencia de visitantes a la Feria Estatal de León, sin embargo los asistentes han declarado sentirse seguros en el lugar. Guadalupe Robles, directora de la feria, dio un corte de resultados a una semana de que termine el evento, mismo que hasta ahora lleva 1.927.000 visitantes. De acuerdo con la directora, una encuesta levantada por Grupo Inmersa señala que el 94.1 de los asistentes se sienten seguros con los protocolos sanitarios, además de que el 98% declaró estar vacunado con dos dosis completas, mientras que un 2% solo con una. Autoridades informaron de última hora que hoy arranca la jornada de vacunación en su tercera dosis para la población de 40 a 49 años, pero además el biológico de AstraZeneca será también aplicado para personas rezagadas de 50 años en adelante. La jornada comenzó a partir de las 12 horas de hoy en los municipios de Dolores Hidalgo, San Felipe, San Miguel de Allende, Pénjamo, Abasolo, Salamanca, Valle de Santiago, San Francisco del Rincón, Salamanca y León. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.